Bueno, buenos días, bienvenido a un nuevo trimestre, un nuevo plan de estudios, un nuevo experimento, biólogos experimentales, no hace como son los experimentos, experimento de biólogos. El curso es un curso nuevo, se llama física biológica, pero eso supongo que es obvio porque ustedes lo solicitaban para escribirse, o lo solicitaban porque es obligatorio, o sea, aunque no hubieran querido, lo tienen que llevar. Vamos a procurar que en estos tres meses hayan realmente deseado tomar el curso y no haya sido realmente algo obligatorio. Supongo que también, además de solicitar el curso, se ha enterado quien viene a Robson, su servidor Raúl Alba. Y voy a proceder rápidamente a darles otra información complementaria, no complementaria, básica, para poder operar este curso de manera más eficiente, y es que vamos a ahorrar mucho tiempo, porque en el caso de la ONG 40, lo que menos tenemos es tiempo, dado nuestro programa trimestral. Y por eso es que todo lo correspondiente al curso lo pueden encontrar inicialmente en el web. Hay dos maneras. Una es buscando a través de cualquier motor de búsqueda. Por ejemplo, puede ser Google, puede ser Yahoo, puede ser que Yahoo ya casi nadie lo usa, ni los de Yahoo. Y hay muchos otros, hay motores en español, como Spavista, etcétera, etcétera. Ustedes teclean Raúl Alba, Raúl Ornelas, ¿no? Raúl bien. Y de hecho pueden encontrar el material del curso, por lo cual no va a ser indispensable que anoten todo lo que iremos poniendo en el pizarrón, algunas cosas así, o lo que tenga que ver, por ejemplo, con la secuencia de programa, las fechas, eso no se preocupen, eso va a estar en el web. Puede ser directamente aquí, en el sitio de docencia, que está en el servidor, un servidor oficial de la universidad, aquí se ve en el URL. Otra forma de acceder es a través de mi página de investigación, ahí está también el URL, son sitios oficiales de la universidad, por eso dice, está en dominio OneMX. Todo lo que sea publicado en OneMX es oficial de la universidad. Acá hay otro que también es OneMX, que es páginas educativas, no sé si las conozcan. Esta es, adelante, mi página educativa, y aquí en UEAS pueden encontrar unos concursos anteriores. Si bajamos, aquí está física biológica 13is. Aquí está el programa del curso, aquí está la presentación y aquí estará todo el material que estaremos trabajando, que estaremos utilizando para poder llevar a buen puerto una vez iniciado. Y entonces, no confundan esto con bienvenidos a bordo, aunque ya lo veremos al final. Si sacan NA, espero que no, ya saben, notable alumno. Ok. Entonces, estos tres sitios de aquí son oficiales de la universidad, esto de acá no es oficiales de la universidad, son sitios particulares que hay en internet, hay dos homónimos, ni los conozco, ni los conozco, ni los conozco, me hago loco. Y hay otras referencias también al respecto, este es un sitio, de hecho, el más antiguo que tengo, desde 1998, pero esto fue antes de que tuviéramos los servidores de la universidad, aquí en esta palabra. lo demás, este, también son cuentas de YouTube, también es cuentanía, donde estaremos también subiendo las clases que podamos grabar y otros materiales de expulsión. Entonces, si le dan, por ejemplo, la investigación, sale este sitio, ya de una vez lo tenemos aquí abierto, aquí hay información sobre su servidor, línea de trabajo, y la docencia física biológica, y lo que van a encontrar aquí, es el programa del curso. Está en, en oscuro para ahorrar un poco de energía en la pantalla, que se desgaste un poco menos la pantalla, y se desgaste un poco menos nosotros. Bueno. El curso es física biológica. ¿Por qué física biológica? Usted está estudiando biología experimental, quieren ser biólogos experimentales. Ya dijimos biólogos experimentales, y no experimentos de biólogos. La biología experimental es básicamente la biología que manipula más a la naturaleza para tratar de conocer. Y para poder manipularla, y hacerle preguntas, y manipularla para tratar de contestar las preguntas, tenemos que saber cómo. Esas inquietudes son muy antiguas, en el caso de la historia de la humanidad. Tan antiguas como, déjame ver, esto va a ser, se veía, ya no se ve, vamos a ver otra vez, y lo volvemos a ver. Eso podría haber sido una llanura en Norteamérica, cuando llegaron los primeros ancestros nuestros. Aquí vemos una representación, ¿sí lo conocen? El Museo de Antropología, el Museo Nacional de Antropología. Bueno, en la misma zona donde está ese mural, hay otro mural que es el mural de los orígenes, que representa la llegada de los primeros humanos al continente americano a través de los techo de hoy. ¿Por qué creen que hayan llegado por ahí? ¿A qué iban o a qué venían nuestros antepasados? ¿Qué venían haciendo? Siguiendo manadas, caurías, barbadas, caídas y llanaves. ¿Bustando qué? Alimentación. En esos tiempos, los humanos éramos cazadores y recolectores. Hace diez mil años, más o menos, durante la última clasificación, los humanos éramos cazadores y recolectores. Creo que no hemos cambiado mucho, quizá un poco en nuestra vestimenta, pero seguimos siendo cazadores de ofertas y recolectores de alimentos en zanqueles en su trompeta. Eso no cambia. Bien, aquí una visión un poco más cercana a ese mural, donde se ven algunas de las especies que nuestros antepasados iban siguiendo para buscar comida, alimento. Creo que no eran beguis, ¿verdad? Y aquí una representación de... probablemente un búfalo. Podríamos pensar que es algo estático, ¿no? Algo estático. Déjenme ver si me encuentro rápidamente. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Mejor vamos a ponerlo en nuestra base de alto. En orden. Por nombre. Esta es una representación, la que mostré hace rato, un esquema de las pinturas rupesas que se encuentran en Lascaux, en Francia. Hay caballos. Y quizá lo que realmente representaron, los antepasados en este caso en Europa, no eran caballos estáticos, imparentemente de movimiento. Y quizá también búfalos, pero tampoco estáticos. Esos son hallazgos recientes, del año pasado. ¿Sí bien? De estudios que han hecho algunos paleontólogos y arqueólogos. Parece que la idea de representar lo que vemos es bastante antigua. Esa representada lo que vemos es bastante antigua, le llamamos actualmente modelos. Lo que estamos viendo aquí no son caballos, no son búfalos, son representaciones de caballos y búfalos. Para poder saber lo que es un caballo, debemos tener aquí un caballo, no una imagen, incluso una fotografía, aunque es más bien, más cercana a la realidad del caballo, no es el caballo. Es una representación del caballo. La única manera de poder decir lo que es un caballo es teniendo el caballo aquí. Sería un carnívoro. Esto porque la... Esa curiosidad de los humanos por conocer el mundo, los animales que nos acompañaban, es bastante antigua y nos lleva también a revisar otras cosas que también veíamos. Es otro video. Bueno, ese lo ve yo cuando era niño, hace muchos años. No vamos a ver todo porque son 52 minutos y la clase no es sobre Disneylando, sino sobre... cuando ya vamos a tener. Esto se ha quedado en los 50, hace más de 50 años. No tengo tanto. Casi. El mundo está muy bajo, pero... Lo importante es más que nada la imagen. Quizá como los que venían por... desecho de reina que eran del cielo. Y otra forma de imaginar lo que vemos es haciendo modelos. Veíamos que eran cosas que se movían y quizá como se movían como los animales podíamos tendrán haber pensado que eran seres vivos. Pero que eran los seres vivos a los cuales no podíamos alcanzar. Eran más poderosos que nosotros. ¿Cómo les llamaban? Dijo, sí, pero además vieron que se... parecía que se... ocultaban detrás de animales. Por eso, podemos mencionar tal vez en Grecia, que es una península, al este y al oeste tiene mar, agua. Y así, generaron esos modelos. De hecho, las constelaciones actuales, ese concepto viene desde entonces. Tower, acuario, y la relacionada en los monstruos antepasados con actividades, primero de cacería, luego de construir. y la relacionada en los monstruos antepasados. Pero Draco, el dragón, fue el resto de los monstruos antepasados. O sea, pensábamos que nos influían de esa manera. Son representaciones, modelos, pero modelos fundados en pensamiento mágico. Ese pensamiento mágico nos llevó a ser modelos del mundo. Probablemente, imaginábamos que la Tierra era así. Luego, sustituimos a los pilares como elefantes. Los elefantes estaban encima de la montura, la cual nadaba por el universo. Así nos desplazábamos. Aquí vemos que el Sol sale, pasa por arriba y se ve. El Sol, esa es la representación de los egipcios. El Sol sale, pasa por arriba y se oculta. Grecia, pensamiento mágico mágico nacional. No fueron los creadores verdes. En el terreno no hubo también pensamiento racional desde las situaciones más antiguas que han sido la religión. Aún así, imaginaban que era como lo veían. Hay un problema con eso. Cada vez nuestros sentidos nos pueden eliminar. Sin embargo, vemos que el Sol, la Luna y las Cieles parece que se crecía en la Tierra. Hubo algunos escépticos que proponían cosas diferentes pero creo que no le hicieron caso. Ptolomeo fue el que sistematizó ya un modelo matemático para describir cómo las estrellas, el Sol, la Luna, que hablan de la Tierra. Era un modelo matemático muy preciso que permitía predecir muchas veces. Y ese pensamiento mágico construido matemático rigeó por más de mil años. Asociado a otras formas pensamiento de pensamiento mágico. ¿Dónde será el cambio? ¿Cuándo será el cambio? En el renacimiento. Lo pérdico fue algo diferente. Haciendo observaciones más precisas del movimiento de estrellas. Era todo lo que veían. Al Sol le llamaban estrella, a la Luna le llamaban estrella, a las estrellas le llamaban estrellas, y había otras estrellas un poco más curiosas a las que llamaban estrellas errantes. Voy a hacer aquí una pausa en este video para regresar acá. Esto es un modelo del cielo, el horizonte, la Tierra, y si pudiéramos ver por debajo de la Tierra aquí podríamos seguir viendo a las estrellas. Ahí está Capela, acá está Saturno, acá está Venus. Son estrellas, todos son puntos brillantes en el cielo, nocturnos. Vean la fecha aquí. Es un modelo que hice yo en marzo de 2007, marzo 25 de 2007. Si vemos a las 7.14pm, 19.14 horas, si vemos el cielo a la misma hora, cinco días después, ¿qué sucedió? Han cambiado de posición. ¿Cómo se mueven? ¿En contra de las mancillas del reloj? ¿Todas? Regresémonos. ¿A qué fue? El 5? No, el 25 de marzo. El 25 de marzo. Vean a Saturno. Saturno se va para allá, ahí fue a Capela. Capela, luego ahí viene. Saturno se perdió allá arriba del cuadro, pero ahí viene otra vez Saturno. ¿Notan algo más? hay otra que no obedece, se parece a mis hijos. ¿Cuál es? Venus. Parece que en lugar de seguir el orden de todas las estrellas, esa estrella llamada Venus es Contreras. Venus Contreras se debe llamar. Va al revés. Pero parece que finalmente entiende y se regresa. O sea, iba en un camino y luego toma otro. No lleva un camino fijo, aparentemente. Como que va errando el camino. De hecho, los griegos llamaban planetes a estares. Planetes cerrantes. Estrellas cerrantes. Planetes a estares. ¿Ahora cómo los llamamos? Planetas. Y ahora sabemos que no son estrellas, sino que gracias a Galileo sabemos que son mundos como la Tierra. Y lo que empezaron a especular una vez que Galileo mostró que eran mundos fue si son mundos como la Tierra quizá haya vida como la Tierra. Entonces, el interés por entender la vida, qué es la vida, dónde hay vida es muy antiguo. De hecho, desde que seguíamos a las manadas y veíamos que las estrellas se movían, se movían como las manadas y por eso imaginábamos que podrían haber sido seres vivos. Y hoy en día es todo un campo nuevo de la biología. la exo, bueno, no, ya tú tan nuevo, lo fundaban en los 50's, principios de los 60's, le llamaban Exobiología, ya le cambiaron el nombre, ahora sea nuestra Astrobiología. Gracias.